El pueblo campesino ha mucho dolor Y nunca han llegado mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy Ya he encontrado que soy mi mar Pero parece que te da igual Ya con todos recuerdos no puedo escapar Pero pa' allí no vas a perdonar Y se alejaron, intentaron olvidarte Y estando lejos no pensar en mí ¿Para qué me quedo si a tu corazón? Desde hoy temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mí me quito todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar que el camino llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Ya que nada valgo para ti Que mi amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí Y ya lo comí Aunque ahora duermas con él y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre en tu cuerpo Tú en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre en tu cuerpo Tú en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor, quiero que sepas que esto me ha dolero más de lo que tú pienses Te extraño, ¿verdad? Delante de mis amigos Yo siempre me hago el puente Pero me pongo a tomar Y no me puedo apontar Hasta el echón de frente Ya subes todos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre en tu cuerpo Tú en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre en tu cuerpo Tú en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Y tú peleando con tu pensamiento Quiero ver esta mesa Llena de cerveza Hasta el amanecer No te bañas con un bañero Ayuda, mi amigo A olvidar el beso de mi piel Guarda la calma, mi amigo El Dios muy herido Dime lo que pasó No te entregues mal la pena Tomando cerveza Tomando cerveza Tomar tu robo Esa en la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Sin decirme adiós Me fue en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falla su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Reperiste los placeres La traicionaste mil veces Que tienes tu triste fin No me libera No tomes más hombre Ay, registro, hombre Esto es chulo, hermano Chulo No te deseo No quiero hacerte Pero comprende Vayaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelvas a suceder Hoy quiero recuperarla, sin ella soy nada, pero esta arte no sé Yo quiero ver mi tristeza tomando cerveza para no enloquecer Esa la que tanto amé, para siempre se me fue Sin decirme adiós, me fue en mi cama un escritor Que de mi lado se ha ido, porque le fallas tu amor Eso te duele en el alma, porque en realidad la amabas Recuerda que yo al perdí, perderis de los placeres La personas de mil veces, que tienes tu triste fin Eso te duele en el alma, porque en realidad la amabas No me da pena contarles que yo cogí café A ver con pena si fui jinete, oí asadón, pala y machete No había plata pero tampoco me aguanté El saco chico con guayuca nunca faltó Si no había carne se embolataba con salchichón Desde los míos existe algún día, antes de que comenzara el día Pumbado de palas, lombrices, también todo Desde los míos y todo el sueldo allá tomando dejo en el pueblo Quien vaya mal al otro día se arrepintió Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde me voy, sé para dónde voy Mi padre que ya no está, me depone hermosa herencia Y voy a mover el trabajo y a luchar duro con paciencia Hay que emandugar mi hijo para que me pare la vida El que duerme está muy tarde, ya se lo ve medio día Aprendí a valorar la vida con mucho amor Porque todo lo que he ganado es por mi sudor Fui mensajero, fui carpintero, venía por esas y también pedos Yo fui jodero y de ambulante fui mentedor De todo lo que he vivido puedo decir Que si uno quiere los sueños sí se puede cumplir Nunca le niegues de la pobreza y para nada tengas pereza Y poco a poco si perseveras vas a surgir Habré pasado por tantas cosas que me permiten ser más personas No me juro a nadie porque muy pobre un día fui Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde voy, sé para dónde voy Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy Yo saco el pecho y digo alegre que suene el cantor No me da pena contarles que yo cogí café La becochera, cico y jilete, boli asadón, bala y machete No había plata pero tampoco hambre, aguanté Y esa cochita con buena yuca nunca apantó Si no había carnes embolatadas con salchichón Desde los míos sí que algún día antes de que comenzara el día Un bueno doble para las lombrices también todo Desde los míos sí que todo el sueldo Allá tomándole con el pueblo Y en Guayabao a los otros días se retintió Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy Mi padre que ya no está me dejó una hermosa herencia Y fue el amor al trabajo y a luchar duro con paciencia Hay que emayugar mi hijo para que me valen la vida El que duerme está muy tarde ya se lleve medio día Aprendí a valorar la vida con mucho amor Porque todo lo que ganaba es hoy mi suor Fui mensajero, fui cantintero, me llamó que es así, también teo Yo fui cortero y mi amor grande, fui mentero De todo lo que he vivido puedo decir Que si uno quiere los sueños sí se puede cumplir Nunca me niegues de la pobreza y para nada tengas pereza Y poco a poco si perseveras vas a surgir Haber pasado por tantas cosas que me permiten ser más personas No me traigo nadie porque muy pobre un día fui Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde me voy, sé para dónde voy Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca llevo mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca llevo mis raíces, no señor Yo soy de pueblo campesino a mucho amor Mame bochera, cintu y gilete, golea sabón, pala y machete No había plata pero tampoco me aguanté El chico tanto con buena yuca nunca faltó Si mami a carne se embolataba con salchichón Desde el río existe algún día antes de que comenzara el día Un guajo de espadas rompí se está viento Desde los míos y todo el sueldo allá tomándole con el pueblo Y en Guayabala un al otro día se arrepintió Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca envío mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde voy, sé de dónde voy Mi padre que ya no está me dejo en hermosa herencia Y fue la mejor trabajo y a luchar duro con paciencia Hay que madrugar mi hijito para que me valen la vida El que duerme hasta muy tarde ya se llegó en medio día Aprendí a valorar la vida con mucho amor Porque todo lo que he ganado es con mi sudor Mi mensajero, mi cantintero, mi amor que es así también teo Yo fui cotero y de ambulante fui de entero De todo lo que he vivido puedo decir Que si uno quiere los sueños sí se puede cumplir No cargues de la pobreza y para nada tengas pereza Y poco a poco si perseveras vas a surgir Haber pasado bajo tantas cosas Hoy me permiten ser más personas No millo a nadie porque no impares un día fui Yo soy del pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió dió , la vida cantora Quien más슷ales No quiero nongo No me vine sacrifice Nada más tarde y no me Visa de la triple Primero, pero no quiero yo Como si me pillo es así Que creo que las noches Cosigo no voy abir No me python No me cambうん Si no es el rey. No lo es ¿o? Oigan los santo es dos avances. Oigan los santo es dos avances. ¿Eres bien difícil, oigan los santo? El rey de los santo. Tu rey de los santo. De consequence ya. Qué dúpias para mí. Muy buenas Edu. Quema queOYO se fiesta ya. Qué fiesta... Muy bien more ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Haciga! ¡Gracias! ¡Haciga! ¡Haciga! ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí.